Mis estimados amigos, ¿cómo están? Les saluda Romeo Lemus, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hay tantas noticias en El Salvador en este domingo que uno no sabe por dónde comenzar. Bueno, vamos a comenzar por esta del Tribunal Supremo Electoral que me parece que le debe de poner usted mucha atención. Que es importante estar atentos. Hoy se llevó a cabo un simulacro del Tribunal Supremo Electoral que fue un total fracaso. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral, tantos años que ha realizado elecciones en nuestro país, y ahora está hablando de que no fue eficiente, no fue capaz, no pudo realizar un simulacro más, sabiendo cómo se hacen las cosas en cada elección. En un país en donde hay elecciones seguidamente, continuamente. ¿Cómo el Tribunal Supremo Electoral nuevamente está fracasando en un simulacro? Ojo, si esto sucede el día de las elecciones, hay que ponerle mucha atención porque, señores, esta gente está desesperada, esta gente está golpeada. La gente que está en el Tribunal Supremo Electoral que representa a los partidos políticos tradicionales, están al servicio de estos partidos políticos. Hay que decirlo claramente y, por lo tanto, puede pasar cualquier cosa. También en este programa vamos a ver cómo Milena Mayorga desenmascara a René Portillo Cuadra cuando dice que el presidente Nayib Bukele anda en una gira por Washington y que dice que nadie le hace caso. ¿Usted cree que si el presidente Nayib Bukele estuviera en Washington y estuviese en una gira, va a ir sin tener alguna cita previa, va a ir a tocar puertas a ver si lo reciben? Es más, estuviera en un evento que yo le voy a poner en breve, en donde estuvo la embajadora de El Salvador en Washington. Pero comencemos con el Tribunal Supremo Electoral. Mire, ahí está la gente, llegó la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, los representantes del Tribunal Supremo Electoral, los de la Junta Receptora Departamental y Municipal. Es decir, estaban todos los actores, pues, y estaban en un simulacro. Y vea usted lo que denuncian algunos de los que participaron precisamente en ese simulacro. Ese simulacro que no sirvió para nada. No sabemos cuál es el error. Tendría que esperar para ver que ya llevamos 30 minutos, ¿verdad? O sea, ahorita estamos prácticamente, se está como, estamos ejemplificando lo que podría ser en determinado momento el escrutinio. Ajá, en todo la JTRB. ¿Esta contraseña la asignó el tribunal? Ya viene la contraseña, ya da el soporte técnico del tribunal, ya está la contraseña. De hecho, es confidencial, solo la manejan las personas autorizadas para ello. Pero ahorita ya lo hizo, es mi caso encargado, pero no da ingresos, no da apertura, pues, para seguir el proceso. La información que a mí me han proporcionado no ha funcionado y estoy esperando la respuesta de logística. Digo, estos simulacros no pueden pasar a la ligera. Ojo, que estos simulacros sirven también para ver cómo se puede hacer la trampita. Estos simulacros sirven para ver dónde se puede fallar. Sí, aunque usted no lo crea. Es decir, que los simulacros deberían de servir para superar la falla. Pero estos simulacros también les sirven a los tramposos para ver cómo se hace la falla. Cómo hacer la falla y luego hacer el chanchullo el día de las elecciones. Pero bueno, señores, vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a algo más simpático, que es la parada militar. Sí, la parada militar que hizo el partido frente a Faramundo Martín. Como queriendo decir al presidente de la República, estamos listos para el combate. ¿Habráse visto usted algo tan simpático después de la firma de los acuerdos de paz? ¿Habráse visto usted algo tan bayunco después de la firma de los acuerdos de paz? Esto pareciera que es una amenaza al presidente de la República, Nayib Bukele, pero en lo que se convierte es en una caricatura. Algunos dirigentes del FMLN mandando a parada militar algunos de los cuadros más antiguos del FMLN, de los viejitos del FMLN, de esos que ya no pueden llegar ni caminando al mercado. No tengo desprecio por los señores mayores de edad, pero sí tengo desprecio por la manipulación que el FMLN quiere hacer de esta gente y el mensaje que le quiere mandar al presidente de la República después del hecho en donde dos militantes del FMLN resultaron muertos. Pero vea usted qué simpático es esto, ¿no? Que el FMLN esté amenazando con un grupito de señores mayores de edad que ya no pueden cargar ni el fusil. Es decir, pues, que es chistoso, simpático y hasta ridículo, señores. ¡Unidad de caño! ¡Unidad de caño! ¡Unidad de caño! ¡Unidad de caño! Compañero Tony, parte de que las unidades están en formación, listo a su disposición. Por cierto, el FMLN anda por todos lados pregonando odio, pregonando rencor, azuzando a su poquita militancia en contra del presidente Nayib Bukele. Según ellos, aquí en El Salvador va a haber una nueva guerra y hay que preparar los nuevos cuadros como el que usted está viendo. Ahora vamos a hablar de una de las mayores obras de arquitectura que ha visto nuestro país. No, no. Es el puente Miguel Pereira. No, no vamos a hablar de eso, pero sí quería mostrarles esta imagen del puente, del último puente, de la última obra maestra que ha construido Miguel Pereira en el oriente del país. Él dice que se trata de una pasarela, pero no entiendo para qué, porque abajo no veo nada. Él dice que no es un puente, y tiene razón, porque ahí no veo ningún río, a menos que más allá vaya a construir el río. Pero él dice que es una obra que es importante para el desarrollo del oriente del país, pero no quiero hablar de eso. Quiero hablarles más bien de esto. Mire, René Portillo Cuadra recientemente dijo que el presidente Nayib Bukele se encuentre en Washington y que ningún funcionario del gobierno del presidente Joe Biden lo ha recibido, que nadie le quiere recibir. Mire, yo no veo, sinceramente, en este evento tan importante de inversionistas en Washington, en donde está la embajadora Milena Mayorga, no veo al presidente de la República, Nayib Bukele. Es decir, si el presidente estuviese en Washington, ¿usted cree que no hubiese, no hubiese el presidente llegado a un acto tan importante como este? El presidente de la República, Nayib Bukele, solo va a llegar a Washington si ya tiene una agenda hecha. No crea que va a llegar a tocar puertas. Tom, Tom, disculpe, aquí está el presidente Nayib Bukele, ¿cree que lo puede recibir? Buenas tardes, disculpe, fíjense que aquí anda el presidente de la República. No, señores, no es así la cosa. Por lo tanto, René Portillo Cuadra está haciendo una fake news. Es una noticia falsa que él está divulgando para decir que el presidente Nayib Bukele está siendo aislado en el mundo. Falso, René Portillo Cuadra. Nayib Bukele se encuentra actualmente en una visita en Washington. Ningún funcionario de la administración Biden lo ha recibido. Esto lo que denota es el grave deterioro de las relaciones político-diplomáticas entre el gobierno de Bukele y la nueva administración. Esto daña fuertemente la economía de nuestro país. Va a golpear sin duda alguna las remesas, la ayuda internacional no reembolsable, porque el gobierno de El Salvador incumple resoluciones judiciales. No llega a la Asamblea a rendir cuentas, porque está acusada de actos de corrupción en más de 22 casos en la Fiscalía General de la República. Gracias por enviar esas remesas. Gracias, porque un año tan difícil como fue el año que acaba de terminar, recibimos como nunca antes una gran cantidad de remesas. Solo de Estados Unidos, 5.500 millones de remesas. Este aplauso es para ustedes. Nada de esto fuera posible si no se tuviera ese corazón cercano a las necesidades de los salvadoreños. Esas necesidades por las cuales se estuvo expulsando por los últimos 30 años lo mejor. Ustedes. Y es por eso que hoy vengo a representación del gobierno del presidente Nayib Bukele, porque para él ustedes son prioridad. Y ustedes han sido abandonados en el trato, en el servicio, en la dignificación de sus derechos, incluso en permitirles votar. Y es por eso que han contado conmigo como diputada, que aún soy hasta el 30 de abril, pero van a contar conmigo como su amiga y su embajadora. Por otra parte, quiero manifestarles que en mis planes no estaba ser embajadora, ni mucho menos venir acá este año, pero los planes de Dios son perfectos. En mis planes estaba una reelección. En mis planes estaba seguir en el Congreso, peleando por lo que es justo y lo que es correcto. Y ahora voy a pelear por lo justo, lo correcto y lo diligente, porque ustedes se merecen lo mejor a través de nuestros 21 consulados. Prontamente vamos a abrir cuatro más para reforzar este servicio y acercarles el gobierno a ustedes. Pero dentro de mi agenda, que realmente no es lo administrativo de los consulados, pero sé que es prioridad y además ha sido parte de una molestia que ustedes han tenido. Vamos a resolverlo. Pero quiero decirles que yo vengo a ofrecerles que sean socios para el desarrollo en El Salvador. ¿Cómo? Pues vamos a abrir canales de inversión, vamos a mostrarles las oportunidades, los polos de desarrollo, vamos a hacer mandamientos, vamos a llevar comitivas de empresarios. Por eso este almuerzo es tan importante para mí. Porque creo que nosotros, como embajadores de El Salvador, tenemos que presentar las oportunidades que está generando nuestro presidente. Hablemos un poco de lo que hemos logrado en este periodo, que ha sido realmente muy corto, pero en un año y medio se ha logrado disminuir hasta el 45%. Bueno, estimados amigos, un gusto haber estado con ustedes. Ya ven, así son las cosas. Las noticias falsas son las que están difundiendo ellos. Ellos están divulgando cosas que son falsas para sorprenderlo a usted de cara a las próximas elecciones. Para desinformarlo, pues, están asumiendo el papel que tenían ante los grandes medios de comunicación. O más bien, se están sumando al papel que tenían ante los grandes medios de comunicación. De desinformar para luego sorprender a la gente. Para hacerles creer, como les dije en el video anterior, que Nayib Bukele es el malo y que ellos son las mansas palomas de nuestro país. Un abrazo para ustedes. Nos vemos en la próxima.